Bueno, no viene el expresidente Cártez, sin embargo, él se pone a disposición, amparado en el artículo 341 del Código Procesal Penal, a los efectos de responder a todas las consultas que crea conveniente la Comisión Bicameral de Investigación. Nosotros hemos conversado con él, él tenía inclusive la voluntad de venir en su afán de colaborar, sin embargo, esa comisión que está consagrada en la Constitución Nacional es una comisión bicameral que está en la Constitución Nacional, sin embargo, podemos decir que hoy día está degradada en su máxima expresión porque preside nada más y nada menos la Comisión Bicameral, que es constitucional, alguien que no fue electo ni proclamado en el Congreso de la Nación. Sin embargo, aún así han acudido a aquellas personas que formaron parte del gobierno de Horacio Cártez. Estamos hablando particularmente en nombre de líder de un movimiento interno del partido, Honor Colorado, don Horacio Manuel Cártez, que fue electo y proclamado el senador más votado. Sin embargo, por una argucia ilegal que fue concebida por el presidente en ese entonces, Fernando Lugo se le incorpora a alguien que el pueblo no la eligió. Que la instancia, que la instancia, que la instancia, pero si usted me deja hablar seguramente voy a decir. Entonces, Fernando Lugo le convoca a alguien que no fue electo y no fue proclamado y naturalmente su concurso está usurpando una banca que no le corresponde. ¿Pero le reclamaron eso a Fernando Lugo en ese momento, senador? ¿Qué problema de la Corte Suprema que dijo recién Ariel Martínez de que está pendiente y que no se sabe si es electo o es vitalicio? Esas responsabilidades es de otro poder del Estado. Y ese es el reclamo ciudadano, que las instituciones democráticas deben de funcionar.